¡Feliz primer aniversario! ¡La manchita, los malacos! Y lo celebran con gran junta de carnaval este sábado 13 de enero en el porvenir de la gartera En el local de la familia Peche Damián Por la tarde habrán encuentros deportivos jugándose valiosas apuestas Y se prepara todo ese público bailador, toda esa gente chelera Porque a golpe de 8 y 30 de la noche llega el sonido de las grandes multitudes ¡Sonido! ¡El poderoso del ritmo! ¡Sí! ¡El poderoso del ritmo! ¡De tu amigo Yancito Tabara! Hacemos la invitación a toda esa gente bailadora, esas manchitas cheleras Los alaracos, los mercenarios, los pixigrones, los fanáticos, los chacales, los chavalillos de la esperanza Los favoritos de los pinos y toda esa gente chelera Te invitan tus amigos organizadores Bilber Peche, Aldair Ventura, Marcos Peche, Jesús Sandoval Y también te invitan las chicas más guapísimas Miriam Sandoval, Rosely Sandoval, Kelly Zuclupe, Lice Sandoval, Elizabeth Sandisteban Yaret, Yonto y Rosita Sandisteban Este sábado 13 de enero Vamos todos al porvenir de la gartera A bailar y a gozar con el poderoso del ritmo Celebrando el feliz primer aniversario de los malacos Con gran yunza de carnaval Habrá muchos regalos, premios y sorpresas Presente La espectacular, guapísima y sensual La bichota Sí, la bichota Para hacerte gozar hasta ya no más poder En cantina La cerveza heladita Seguridad garantizada Los esperamos con toda su gente En el local de la familia Peche Damián Que no te lo cuenten Te esperamos ¡Oh, sí!